Dame cariño, dame cariño, o si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño Pequeña, ja ja, es la cosa Dame cariño, dame cariño, o si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño Dame cariño, dame cariño, o si no lloro como un niño, o si no lloro como un niño Y lloro, ya no me das ternura, ya no me das cariño Ese que quiero sentir, ya no me das cariño Ese que quiero sentir, ese cariño que tú me dabas Ya no me lo das, me malacostumbrabas Y de momento no lo recibo Y lloro, lloro, lloro como un niño Cariño, yo necesito Cariño, yo necesito tenerte, quererte, besarte Necesito, cariño, yo necesito Me malacostumbraste y ahora tendré que buscarte Pequeña Échate pa' acá Es la cosa Es la cosa A que no lo coge, coge A que no lo coge, coge No lo coge, coge De tu ternura, de tu cariño Si tú no me das, lloro como un niño Yo quiero sentir, sentir tus manos Dame, dame, dame Y si no regresas Y yo lloraré, 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 lloraré Y lloro, lloro, lloro Ay, dame, dame, dame un poco De todos modos Y yo te daré De mi cariño De locura Y no te desvane, lloraré, lloraré, lloraré Ay, dame, dame un poco De tu cariño Remalo suavecito Y que no sea un Uno, que no sea un Uno, que no sea un Dos, tres, 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 tres Gracias.